Gracias por ver el video. Presidente, 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 ella rompió el récord y usted tenía confianza en la carrera, ¿usted estaba nervioso o cómo usted estaba? No, ya estaba confiado. Y como ya había manifestado que había la posibilidad de que no hubiera esperado algo, que no hubiera esperado algo, que no hubiera esperado algo, pero no hubiera esperado algo. Bueno, prepara el recibimiento, que esta joven se lo ganó, ¿cierto? Pero bueno, ya usted sabe, están todos los medios de prensa aquí con ella, porque ha roto el récord, así que encantado, presidente. Presidente, invitarlos, invitarlos dentro de una hora, presidente, aquí en este estadio de Francia se va a escuchar el himno nacional, invite a todos... A las 4 y 22 hora de República Dominicana. A las 4 y 22 hora de República Dominicana, que todos sus canales, para que se escuche el himno nacional de la República Dominicana.